Vamos a estudiar la guía GEMA. La guía GEMA es una guía que nos puede servir para realizar o mejorar el sistema o la automatización de cualquier proceso. ¿Qué es la guía GEMA? La guía GEMA no es más que una guía en la cual se incorporan todos los posibles estados de puesta en marcha o paro de nuestra instalación o de nuestra automatización. Fue diseñada en el año 1977 por la misma asociación que diseñó el GRAFET, la DEPA. Como método se fundamenta en un modelo gráfico en el cual se van a representar gráficamente todos los posibles estados para poner en marcha o parar nuestro proceso secuencial. Por un lado, en la guía GEMA tendremos tipificados todos esos estados o etapas en los cuales podemos tener nuestro sistema o bien parado en marcha. Y también una información muy importante que nos aporta la guía GEMA, cómo podemos evolucionar entre todos y cada uno de esos estados, de parada o puesta en marcha. Con un modelo gráfico va a tener los mismos elementos gráficos que tiene un GRAFET. Por un lado tendremos los estados o etapas normalizados. Y en la guía GEMA, como hemos dicho, se incorporan el máximo número de estados posibles. Si es bien, es verdad que en algunas aplicaciones particulares o específicas podemos tener estados especiales que no hayamos podido contemplar o que no hayan sido contemplados en la guía GEMA. En esos casos excepcionales, deberemos añadir esos estados especiales de nuestra aplicación a la guía GEMA. Por contra, lo que suele ocurrir generalmente es que la guía GEMA incorpora más estados de los estrictamente necesarios o deseables a automatizar. En esos casos, deberemos eliminar aquellos estados de la guía GEMA que no nos interese automatizar y tener en consideración. También tendremos como elementos de la guía GEMA, como elementos gráficos, las transiciones. Y, como no, las receptividades, funciones lógicas de cada una de esas transiciones. ¿Cómo clasifica la guía GEMA los estados? Pues una primera clasificación son aquella en la cual se clasifican los estados según si están en producción o no están en producción. Diremos que un estado está en producción si cumple el objetivo para el cual ha sido diseñado el sistema de control. Por contra, un estado o etapa se considera fuera de producción si no cumple los objetivos para el cual fue diseñado el sistema de control. También la guía GEMA clasifica las etapas o los estados en tres familias. La primera familia de etapas o estados es la familia de etapas de paro. Se identifica con la letra A. Existe una segunda familia de estados de funcionamiento, letra F. Y, por último, existe otra familia de estados de fallo, letra D. Aquí estamos viendo todos y cada uno de los estados de la guía GEMA. En particular, destacar que, como en cualquier otro grafe, tenemos un estado inicial en el cual se entra cuando arrancamos nuestro PLC o nuestro sistema de control fundamental en la guía GEMA. En este caso es el estado A1, paro en estado inicial. Vamos a describir todas las familias de la guía GEMA. Empecemos por la familia de estados de producción. En primer lugar, tendremos el estado de producción normal, el F1. El estado de producción normal, el F1, se corresponde con el diagrama gráfico principal que podemos tener en nuestra automatización trabajando en modo automático. Ese es el estado de producción F1 normal. Se encuentra siempre en cualquier automatización industrial. También podemos disponer un estado previo al de producción normal, que es el estado F2, que es preparación para llegar y conseguir el estado de marcha. La preparación para la marcha consiste en añadir en este macroestado un conjunto de etapas donde tengamos que preparar o realizar tareas previas al modo de trabajo en modo manual o modo automático. Bien puede ser selección de herramienta específica, bien puede ser adaptación de variables analógicas a consignas de temperatura o consignas de presión o otro tipo de consignas en nuestro sistema de control. O bien también pueden ser tareas previas de preparación de las señales de alimentación hidráulica, nemática, electrotécnica, etc. También podemos encontrar en otro estado dentro de la familia de producción que es el estado F3, finalización de marcha. En este estado se alcanza una vez que venimos de producción normal y tratamos de alcanzar de nuevo el paro. En este estado se pueden incorporar labores o tareas como puedan ser limpieza, limpieza de desecho, limpieza de virutas, cambios de herramienta. O lo que es también muy importante, vaciado de ciertas partes de productos de desecho, etc. Otro estado de producción normal, perdón, otro estado de la familia de producción es el estado F4. Estado F4 de verificación de marcha aleatoria o en desorden. Aquí en este estado se realiza una verificación pero de tipo manual, comprobando el modo de producción pero de forma manual, pero sin seguir la misma secuencia que sigue en modo automático nuestra automatización. El orden de la verificación es aleatorio. Por contra, si queremos seguir el mismo orden que en producción normal y hacer una verificación manual en el mismo orden o en secuencia, utilizaremos el estado F5 de verificación en secuencia. Y una variante del estado F5 es el estado F6, que es una verificación de marcha en pruebas. Básicamente constituye una verificación, sigue siendo de tipo manual, muy próxima y muy aproximada al trabajo en producción normal. Pero donde se pueden realizar labores muy particulares como pueden ser calibración de sensores, ejecución de tareas de mantenimiento preventivo, etc. Ya hemos visto la familia de estados de producción. Vamos a pasar a ver la familia de estados de paro. El estado de paro inicial ya está estudiado, es el estado inicial de la guía GEMA, pero también podemos estudiar el estado de solicitud de fin de ciclo A2, estado que se alcanza viniendo de producción normal. Y repito, es un estado en el cual se va a solicitar la parada al final del ciclo. Una vez que se alcanza la parada al final del ciclo, podríamos retornar al estado de paro inicial. También podemos solicitar un paro en cualquier instante. Esa solicitud de paro en cualquier instante es un estado A3. Este estado A3 es verdaderamente un estado transitorio hasta alcanzar el paro en un estado intermedio, que es verdaderamente el estado A4. Por lo tanto, A3 es un estado transitorio que nos permite alcanzar un paro en un estado intermedio A4. Y a partir de ahí podemos evolucionar de nuevo hacia producción normal y trabajar de nuevo en modo automático. Tenemos otro tipo de parada que es A5, preparación para reanudación tras fallo. Es una parada que se alcanza una vez que se ha detectado una avería y se ha solucionado y tratada la avería por emergencia. De ahí podemos derivar a un estado A7 de parada posicionando la parte operativa, es decir, reiniciando correctamente la parte operativa para poder de nuevo rearrancar desde paro hasta producción normal. Consistiría un rearranque del sistema en caliente. También tenemos otro estado que sería el estado A6 en paro en el cual se inicia la parte operativa. Iniciar la parte operativa consistiría en retornar todas nuestras salidas, todos nuestros actuadores a una situación inicial de reposo para poder alcanzar verdaderamente el estado inicial de paro en estado inicial A1, reposo inicial. Vamos a pasar ahora a ver los estados de emergencia. Letra D. Hay tres. El primer estado de emergencia es el que siempre vamos a poder incorporar en nuestras automatizaciones, que es el estado D1 de parada por señal de emergencia. A este estado se puede alcanzar o se puede alcanzar desde cualquier otro estado de la guía GEMA. Y lo que es también importante, desde dentro de cualquier subestado de los que tenga la guía GEMA y en concreto desde cualquier subestado, por ejemplo, puede ser un estado de producción normal. Si producción normal constituye un grafet que a su vez tiene etapas internas, desde cualquier etapa interna del grafet de producción normal o automático, podríamos alcanzar el estado de situación de emergencia. Tenemos otro estado que es evaluación y tratamiento del fallo. En este estado realizaríamos posibles evaluaciones y programación de orígenes y causas del fallo. Y también podríamos alcanzar el estado D3, seguir en producción con fallo. Es decir, en el hipotético caso en que hayamos logrado conseguir corregir la emergencia y nos interese volver a reanudar nuestro proceso en modo automático o en modo manual, deberíamos pasar por el estado D3, si es que lo consideramos oportuno incorporar como el estado de la guía GEMA en nuestra automatización. Todos estos estados están descritos en estas transparencias. Y ya para acabar, señalar que como en cualquier diagrama grafet, la guía GEMA también tiene líneas orientadas y en este caso, en la guía GEMA, es importante marcar la dirección de las líneas orientadas, indicar siempre la orientación y la dirección. También hay que indicar, como en cualquier otro elemento grafet, los tipos de transiciones para evolucionar entre distintos estados o etapas. Esas transiciones pueden tener receptividades simples o receptividades complejas, condicionadas, de tipo memorizado, de tipo retardado, etc. Bien, ¿dónde se aplica la guía GEMA? La guía GEMA se aplica generalmente cuando queremos incorporar alguno de esos estados en la guía GEMA. Tendremos que pensar que la guía GEMA va a ser un diagrama de grafet principal, mientras que cualquier otro de los subestados de la guía GEMA, bien sea producción normal F1, bien sea situación de emergencia D1, o bien sea modo manual en desorden o aleatorio F4 o F5, todos esos subdiagramas van a ser diagramas grafet secundarios. Por lo tanto, para poder coordinar todos y cada uno de esos diagramas con el principal, que va a ser la guía GEMA, deberemos aplicar la técnica de coordinación de diagramas. En este ejemplo, vemos una mini guía GEMA en la cual incorporamos el estado A1, el estado F1, el estado F4, y también hemos incorporado el estado D1, y también el A2 y el A6. Cada uno de estos estados va a tener su propio subdiagrama grafet secundario. En este caso, la guía GEMA va a constituir el diagrama grafet principal. Y a través de esta guía GEMA y utilizando etapas de esos diagramas grafet secundarios, podremos activar esos diagramas grafet secundarios y congelar la guía GEMA en el estado en el cual nos interese estar en cada instante oportuno. Por lo tanto, repito, para coordinar diagramas grafet con la guía GEMA, debemos utilizar la técnica de coordinación de diagramas vistas en un vídeo de la semana pasada. Eso es todo. Gracias. Gracias.